Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 24 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones a celebrarse el miércoles 30 de septiembre de 2020 a las 12.25 horas en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Tepatitlán. Bueno, me voy a pedir de favor al compañero doctor Demetrio Tejeda, si me hace por favor el registro de asistencia y la declaración de corum. Sí, como no, muchas gracias doctor. Héctor Medina Robles. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Demetrio Tejeda Melano, servidor. María del Carmen Gallegos de la Mora. Justificó. Justificó. Perfecto. Muy bien, contamos con la presencia como invitado especial del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez, que es el jefe de Servicios Municipales. Bienvenido doctor. Gracias por la invitación. Bienvenido doctor. Hay corum legal, estamos cuatro de los cinco y por lo tanto eso hay corum. Ok, muchas gracias. Esto significa que lo que de aquí se disponga, se declara oficial. Si se hagan con el siguiente punto, por favor. Sí, como no, entonces vamos a seguir con el orden del día. Una vez hecho registro de asistentes y el punto número 2, la bienvenida. Vamos a pasar al punto número 3, que es la revisión del acuerdo legislativo número 1476, diagonal 52, romano, diagonal 20, mediante el cual exhortan a adquirir, proporcionar cubrebocas de tres capas para usuarios del transporte público. Asimismo, invitan a realizar campañas de información sobre uso obligatorio y adecuado del mismo. El punto número 4 es, mediante oficio número 223, diagonal 2020, emitido por el C. Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, sobre los reembolsos por concepto de gastos médicos a personal de este H. Ayuntamiento. El punto número 4 es, informe de productividad de servicios médicos municipales del mes de agosto del 2020. Punto número 6, revisión de solicitud de la C. Gila Vargas, para que se reembolsen los gastos generados por insumos del Hospital Civil, derivados de la operación de su hijo, el C. Francisco Javier Vera Vargas, empleado de Aztepa. Punto número 7, información sobre la lucha contra el cáncer de mama, acciones a realizar y fechas. Punto número 8, solicitud a servicios generales para que se iluminen los edificios públicos en color de rosa en el mes de octubre con motivo de la lucha contra el cáncer de mama. Punto número 9, información sobre la conformación del Comité de Prevención de Accidentes. Punto número 10, información sobre conformación del Comité contra Envejecimiento. Punto número 11, información sobre implementación de programas de difusión, prevención de accidentes por uso de celular. Punto número 12, apoyo a la campaña antirrábica, carina y felina. Punto número 13, solicitud el apoyo al Comité de Adquisiciones para adjudicar tres medicamentos que no se encuentran dentro del cuadro básico, letrozol 2.5 miligramos, aripiprasol de 15 miligramos y valproato de magnesio de 600 miligramos. Punto número 14, puntos varios y punto número 15, clausura. Muchas gracias, doctor. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por un número. Muy bien, pues si me permite, nuevamente darle las gracias por la bienvenida, por su disposición y su puntualidad. Doctor, si me lo permite, voy a omitirle, repetirlo, lo vamos a dejar como punto nada más. Vamos al punto número 3. Existe un exhorto del gobierno del estado donde nos están pidiendo para que se adquieren y se proporcionen cubrebocas de tres capas para los usuarios del transporte público y se alisten de campaña de información, su uso obligatorio y adecuado. Entonces, lo que todo el mundo sabemos es que uno de los principales contagios del COVID se da por el transporte. Entonces, nosotros tenemos como municipio velar por la salud de nuestra población. Y nosotros como municipio hemos dotado a la ciudadanía, cuando existe la oportunidad, hemos dotado de cubrebocas. Sin embargo, nos están pidiendo que esto se haga también en los transportes públicos. Aquí la idea, como es un exhorto y un exhorto es una invitación, es que vamos a pedirle a la Comisión de Salud que nos autorice para invitar, ya sea a través de la misma comisión, a los transportistas, sobre todo de transportes públicos, para que sea obligatorio el uso en este municipio de cubrebocas. Y si en un momento dado alguien no lo tenga, pues buscar la manera de que sí lo tenga, ya sea que el mismo, ya sea el municipio o los mismos previsionarios le proporcionen a la población que vayan a utilizar el transporte, le proporcionen el cubrebocas y puedan acceder al servicio. Esa es la propuesta, no sé si ustedes quieran. Si están de acuerdo en esa propuesta, a favor de manifestar la ventana. Ok, este punto se aprueba por unanimidad. Vamos a pasar al siguiente orden del día, en la que es la información sobre los conceptos de gastos médicos a personal de este ayuntamiento. En la reunión anterior, la compañera regidora, Carmelita, nos pidió esta información. Nomás comentarles que aquí lo tenemos, este está relacionado a todo el año 2020, desde el día primero de enero hasta el día 3 de septiembre, que fue básicamente con la primera. Entonces, como es un informe bastante extenso, se los pongo a su disposición, va a estar en la sala de regidores, en mi carpeta, para quien guste, pueden consultarlo y estar a su disposición. Gracias doctora, agradecerle pues, porque la verdad y nuevamente felicitar el trabajo que se ha hecho en la dependencia de servicios médicos, doctor, felicitarles, porque sabemos que aparte del trabajo que de normalidad se tiene, pues ha tenido la exposición de atender las solicitudes y los requerimientos que se les han solicitado. Felicitarlo doctor. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5. El doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez, que es el jefe de comisores y actualmente aquí, presente con nosotros, mes con mes nos envía la información de las actividades realizadas. Entonces, también es un documento, aparte de que es muy completo, es muy valioso, es un documento bastante extenso y también los pongo a su disposición, igual que lo del informe de reembolsos, para que quien lo quiera consultar, está también en la carpeta de un servidor en la sala de requeridores. Obviamente, como es, lo repito, es bastante extenso, es bastante completo, bastante bien elaborado, creo que se lleva mucho tiempo en realizarlo. Yo tuve oportunidad de revisarlo y creo que hay una muy, bastante información. Por ejemplo, nos manejan lo que es las consultas, tanto de la unidad médica como de especialidades, la UMARRED, los consultorios móviles y el COMUCIDA, cuántas sincopias se realizan a nuestro personal, cuántas especialidades hacemos, cuántas interconsulta a otros médicos especialistas, cuántos pases para estudios damos, la evaluación económica, tanto del gobierno como del DIF, de ASTEPA y el registro de actividades de la propia jefatura que preside el doctor Jorge Gutiérrez. Entonces, aquí se los damos a su… Y doctor, nomás hacerle público el reconocimiento que está una excelente labor y un excelente documento, que nos ayuda mucho, porque ya en relación a este estudio, pues ya tomamos acciones. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hay una revisión de una solicitud de la ciudadana Gila Vargas para que se embolcen los gastos generados a su hijo. También lo vimos en la anterior sesión de comisión. Desafortunadamente, cuando la paciente me entrega los recibos, no estaban legibles. Entonces, en aquella ocasión sí quedamos que se iban a autorizar, porque sí nos dijo la cantidad, pero siempre y cuando el documento fuera legible. El documento ya está legible, aquí lo tenemos. Entonces, nomás para que… La cuestión de hacer el trámite correspondiente, ya está el documento, doctor, para que estén enterados también desde el Carmen y vamos a hacer partícipe para que se autorice. Algo que ya previamente ya se ha autorizado, pero la condicionante era que nos entregara el original, que fuera legible y aquí lo tenemos ya. Ya no se hace ningún acuerdo, ¿verdad? Ya no se hace ningún acuerdo, nada más como informativo. Información, muy bien. Gracias, doctor. Gracias. El siguiente punto es sobre información sobre la lucha del cáncer de mama. Como es de su conocimiento, existe el Comité Municipal de Salud y en esta semana tuvimos una reunión con ellos. El doctor Jorge también nos acompañó. Entonces, se nos da la información de que en el mes de octubre se intensifican las acciones del cáncer de mama. Y decir se intensifican significa que todo el año se toman acciones contra el cáncer de mama. Sin embargo, en el mes de octubre se van a intensificar. No hay para que tengan este. Y vamos a tener, yo se lo voy a dar más adelante las fechas, pero vamos a tener fechas donde las fechas usualmente las asigna la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, porque ellos nos mandan la unidad móvil para detección de cáncer. En Tepatiltán van a ser dos fechas, una en octubre y otra en diciembre, y va a ser en el DIF. Pero aparte vamos a tener en Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas y un tercer lugar que es San José de Gracia. Ya están, nada más ahí nos falta, también ya están asignadas las fechas. Pido disculpas por no tenerlos ahorita en la mano, pero nada más nos falta también, por decir algo, en San José de Gracia está el fecha, pero no sabemos todavía la ubicación de dónde va a estar la unidad móvil. Pero nada más para que tengan conocimiento que en el mes de octubre. Yo sé, es un compromiso que se los hago ya por escrito para que sepan esas fechas. Gracias. El siguiente punto es para que ustedes me autoricen como comisión pedirle a Servicios Generales para que se iluminen los edificios públicos en color de rosa en el mes de octubre con motivo de la lucha contra el cáncer de mamá. El año pasado, curiosamente, lo recuerdo muy bien, nos llegó este exhorto, pero nos llegó después de las fechas, nos llegó en noviembre. Sin embargo, en esa ocasión nosotros giramos un oficio a Servicios Generales para que este año, en el mes de octubre, se realizan esas acciones. Cabe mencionar que el año anterior, aún a pesar de que recibimos la información o el exhorto en forma posterior a la fecha, sí se realizó. Sí se realizó. Entonces, aquí nada más para comentarles que les vamos a pedir a partir de mañana que los edificios públicos, que haya oportunidad, sobre todo los edificios públicos en principio, se iluminen de color de rosa. Ah, muy bien, doctor. Sí, gracias. Muy bien. No se vota ese dúo, no más se deja así. No, es informativo. O si quieren, estamos de acuerdo en que sí se… Está bien. No, ya igual se les solicitó Servicios Generales y ya en su caso ellos van a atender su petición, ¿no? Sí, ya la tienen, porque si la hicimos el año pasado, para que a partir de este año se iluminaran. En caso, nomás les voy a girar un oficio recordándoles. Ah, muy bien. También comentarles que se hizo la conformación del… es otro punto, el punto número nueve, información sobre la conformación del Comité de Previcción de Accidentes. Este punto lo manejo en conjunto con el Comité Municipal de Salud y en conjunto con la Secretaría de Salud. Este comité lo… el presidente del comité, el propio presidente municipal y su servidor es un representante. El secretario es la doctora Idione Maldonado, que es la directora de la región sanitaria número tres. Y el secretario técnico es el doctor Juan José, que es de la Torre, que es el secretario técnico, que es dependiente de la Secretaría de Salud, que ya se conformó ese comité. Y también en esa misma fecha, cuando tuvimos la reunión, ese es un punto informativo. Y este es otro punto informativo que también se hizo la conformación del Comité contra el Envejecimiento. Y esto va mucho relacionado porque ya se toman acciones derivadas para evitar que haya envejecimiento prematuro o que si haya un envejecimiento que sea con confort, o sea, con algún tipo de acciones para evitar que esta persona que envejezca, se envejezca con dignidad y envejezca con salud. Ese es el comité que va a velar para que haya esos temas. También, igualmente, lo preside la presidenta municipal, yo soy su representante, el secretario de la doctora Hidione, y ellos ya asignaron a un doctor que va a ser el secretario técnico. El punto número 11, nos dieron una información y yo quisiera este punto, perdón por la expresión, se me hace un punto muy importante, igual que los demás, pero un punto muy bonito, que es información sobre la implementación del programa de difusión, prevención de accidentes por el uso de celular. Resulta que un compañero César, que está en seguridad pública, nos está pidiendo llevar este programa. Él lo presentó en el Comité Municipal de Salud y yo le hice que le íbamos a presentar, a darles información a ustedes, para que ustedes me autoricen a hacer una reunión colegiada junto con el Comité de Seguridad y junto con el de Protección Civil, que la mayoría de nosotros también lo conformamos, para que él nos dé la información sobre este programa y una vez autorizado, llevarlo a cabo. Son 10 puntos que se utilizan para evitar el uso de accidentes viales por el uso de celular mientras se están manejando. Yo luego tuve oportunidad de revisarlo, tuve oportunidad de escucharlo y se me hace un excelente programa. Entonces, hoy tan mal les voy a dar la información y si ustedes tienen a bien votarlo, para que hagamos una reunión colegiada con la Comisión de Seguridad y con la Comisión de Protección Civil, junto con esta Comisión que es la de Salud. Si están de acuerdo, por favor de manifestarlo, levanten su mano. Muchas gracias. Interesante, doctor, para hacer concientización en la población, porque la verdad sí, es muy necesario. Muy bien. El siguiente punto también es informativo. La semana pasada hubo una campaña anterólica de caninos y felinos, obviamente están los de perros y principalmente gatos. Todos los años se ha dado el apoyo. Además, comentarles que nos pidió la Secretaría de Salud apoyo y nosotros tuvimos la oportunidad de enviar a dos personas al centro de vacunación, que en este, como los años anteriores, se instaló en la sede de bomberos aquí en Tepatitán. Y esto permitió que las personas que están asignadas a la Secretaría de Salud fueran a hacer labor de campo. O sea, el personal asignado al ayuntamiento que apoyó esta campaña se fue allí a… y era un personal de… era una doctora y una persona que se encarga de los perritos aquí en Tepatitán, en el ayuntamiento. Ellos estuvieron dando la vacunación y el personal de la Secretaría de Salud tuvo la oportunidad de ir a hacer labor de campo a las colonias, a hacer la difusión de este programa. Se los pongo también como punto informativo, que fue la semana pasada y ya se realizó. No tengo información de cuántos perritos se vacunaron, pero después se los vamos a dar. El punto número 13 es una solicitud para aplicar tres medicamentos que no se cuentan dentro del cuadro básico, que son el letrozol, aripipasol y valproto de magnesio. Habíamos comentado el año anterior en una comisión que la persona que funja como director de servicios médicos municipales tiene la autorización y la capacidad para que en su momento dado, si hay un medicamento que está para el cuadro básico, él lo valora y lo pueda adquirir y autorizar. Sin embargo, en las decisiones se comentó que teníamos que volverlo a pasar por la comisión de salud y situación que lo hacemos con mucho gusto. Yo quisiera, si me permiten, accederle el uso de la voz al doctor para que nos informe de qué se trata. Gracias, doctor. Perdón, ya me lo comentó, pero quiero que lo haga extensivo. Gracias. Por favor, doctor. Sí, mire, doctor. Pues me di a la tarea de este tipo de medicamentos tomarlos en cuenta de tres pacientes diferentes. Uno de ellos, la solicitud que se envió, por ejemplo, al comité de adquisiciones vino con copia al comité de salud también para hacer que pudiéramos proporcionarle a estos pacientes estos medicamentos que obviamente están fuera del cuadro básico por su tipo de enfermedad. Uno de ellos es un cáncer de mama, otro de ellos es un problema psiquiátrico y el otro es un problema de tipo epiléptico que no se cuenta dentro del cuadro básico porque son medicamentos que no se comprarán a diario. De hecho, el paciente con su problemita, su patología psiquiátrica, se le acaba de cambiar la dosis y se acaba de cambiar el otro medicamento porque está con dos. Estos medicamentos, como se especificó en su momento, serían comprados obviamente bajo la supervisión y con consumo escrúpulo en el momento de su entrega también. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas, nuestros empleados, si son medicamentos arriba de 800, 900 pesos, es muy gravoso en este tiempo para ellos estar desembolsando y esperando a que nosotros, vaya la redundancia, les hagamos un protocolo de reembolso. Me lo ha pedido en su mayoría estos tres pacientes, no tienen la capacidad de estarlo adquiriendo mensualmente. Sin embargo, vemos un doble beneficio si esto se puede pedir por mayoreo, perdón, no por mayoreo, sino con el mayorista, puesto que el costo baja ostensiblemente hasta en un 40 por ciento el costo del medicamento. Entonces, es un ahorro tanto para el ayuntamiento en el reembolso como para el paciente que no desembolse en su momento. Si un medicamento nos cuesta por fuera 1,600 pesos, nos va a costar 1,000 pesos prácticamente o 1,200 pesos cuando mucho y le estaríamos pidiendo solamente mes con mes, lo cual no nos aumenta la deuda para nosotros, para el paciente es un gran beneficio y creo que todo es un ganar-ganar en este sentido si se puede hacer. No se va a establecer como cuadro básico, sino como pacientes específicos, porque no son medicamentos que se utilizan a diario. Pero sin embargo, el Comité de Adquisiciones me pide el aval de la Comisión de Salud para poder solicitarlos sin que no vaya a tener problemas la aprobación, puesto que se sale del cuadro básico y el comité… hemos tenido mucho apoyo del comité, lo quiero decir, pero sí se apega mucho al reglamento en el sentido de que lo que no está escrito en el cuadro básico no lo aceptan, bajo la venia de que fuera aprobado por parte de ustedes. Entonces, por eso lo someto también a su consideración. Muchas gracias, doctor. De hecho, aquí están… son de las tres personas, se viven por razones de confiabilidad. No doy los nombres, pero están aquí los nombres de los pacientes y están los resúmenes médicos y el apoyo también que nos viene por parte de los médicos especialistas donde están solicitando estos medicamentos. Entonces, aquí también lo tienen a su disposición si quieren consultarlo. Y aquí la solicitud y el apoyo que estoy pidiendo de parte de ustedes, que se nos autorice y pedirle al comité de adquisiciones que se consigan estos medicamentos. Si están de acuerdo con esta petición, por favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Gracias, doctor. Nada más hacer una pequeña… un énfasis en lo que comentaba el doctor Medina, todo viene sustentado con un reporte y con una receta del especialista. Sí, digo, creo que la idea del cuadro básico fue el hecho de que se adecuara pues a lo que normalmente se utiliza, pero pues si esto es necesario para el paciente y como usted lo manifiesta, doctor, lo viene sustentado, pues yo pienso que no hay ningún problema para poder autorizarlo. Así es. Y de hecho, quiero comentarles también, agregando un poquito y no haciéndome muy, muy extensivo, en el informe ustedes que tienen a disposición, van a ver cómo poco a poquito, a pesar de muchas situaciones, hemos reducido ya prácticamente en un… quizás un 70% todos los reembolsos. Este mes se pagaron solamente 11 mil pesos en reembolsos de medicamentos, ¿sí? Entonces, avanzamos mucho en unas cosas. Por supuesto, ustedes van a analizar también que hay más gastos, pero estos incluyen hospitalizaciones, incluyen estudios y hay otros gastos por otros conceptos, pero en cuanto a reembolsos, que es lo importante, creo que vamos caminando bien hasta el momento, a pesar de muchos faltantes de medicamentos que no hay, que no los consiguen por otro lado, pero hemos dado pasos firmes y creo que este es un poquito más de avance para que el paciente sea el beneficiado en este caso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si no, además en este punto número 13 que ya se derrotó, pasamos al punto número 14 de puntos varios. ¿No se tiene el punto varios? Yo tengo dos puntos varios. Uno, y principalmente pido el apoyo del doctor Demetrio como médico, nosotros tenemos los móviles sin funcionar por cuestiones del COVID, sabemos que son un riesgo porque son móviles pequeños, son cerrados y existe ese riesgo, sin embargo, a la población hay que darle la atención. Entonces, ahorita platicando con el doctor Jorge, antes de entrar, la posibilidad de autorizar que se vuelvan a abrir, pero que de alguna manera se realizaran abajo del móvil, ya nos corresponderá a nosotros como Comisión de Salud, buscar con servicios generales el apoyo para condicionar los móviles, para que de alguna manera se pueda dar consulta, para que llene un espacio más abierto y disminuir los riesgos. Entonces, quisimos pedir si usted como médico ve alguna contraindicación de que, obviamente con la sana distancia y con los protocolos que ya están establecidos, se pueda abrir los móviles. Los módulos de atención médica. Depende mucho, ¿qué plan tiene el doctor Jorge para dar atención en qué partes, en qué lugares o qué horarios? Bueno, todo esto fue suspendido a raíz de la pandemia desde marzo, los móviles están ahí en la unidad de servicios médicos, los móviles tenían un recorrido por todas las delegaciones, pero sobre todo por las colonias aquí en Tepa como apoyo, incluso se otorgaba medicamento gratuito, existía una pequeña partida para los servicios de los móviles. Pero, pues dado que los móviles, su interior, donde se da la consulta, tanto de odontología como de consulta general, no tienen más de dos metros cada área. Entonces, si se está trabajando con el dental, con servicio dental y se trabaja al mismo tiempo con el servicio médico, pues no tienen una gran ventilación y se considera de alto riesgo en un momento determinado para una persona con influenza, no solamente con COVID, sino hasta con la misma influenza, que vamos a entrar en este tiempo. Es un poquito complicado, no contamos con un termonebulizador para que entre paciente y paciente fuese desinfectado, sería una labor un poquito más ardua, pero está a disposición de lo que se pueda hacer. La otra opción que comentábamos con el doctor Medina es que se dieran las consultas fuera del consultorio móvil, pero, pues aquí no vería yo la implicación de mover un móvil con los riesgos que implica, porque si se va a dar la consulta fuera del móvil, pues es mejor establecer un lugar con una, no sé, alguna carpa o algo pequeño, cerrado, y no desplazar el móvil hasta la colonia donde se requiriera. Creo que sería otra opción, ¿sí?, en el caso de si no se quiere utilizar o no se puede utilizar el móvil para consulta en el área interna del mismo móvil. No sé qué es lo que opine. Sí, bueno, yo me iría también por primero que existiera la necesidad que la población demandara este tipo de asistencia, este tipo de quehacer, que tuviéramos el personal, o sea, el médico, para que lo pudiera realizar en este sentido, pero a mí sí me parece un tanto peligroso y complicado por los espacios que me comenta usted, y dado que ahorita en esta época invernal vamos a tener muchas enfermedades de vía respiratorias, tanto superiores como inferiores, a mí se me hace un tanto riesgoso porque el coronavirus, el COVID-19, es un pariente del virus del influenza, el SARS, y se comenta que posiblemente en diciembre haya una potencialización de este tipo de virus, dado que son virus que les gusta el ambiente frío. Y si ya lo vimos en tiempos de calor, así nos estuvo yendo también. Apenas ahorita aparece que la curva, o parece que la curva está aplanándose, pero vienen, ya vivimos en esos dos días pasados exactamente, ya frentes muy fríos, muy fríos digo, porque se ha sentido el cambio de temperatura y ahorita en octubre, en estos dos, perdón, en septiembre, no digo octubre, porque en octubre se va a sentir más fuerte. Entonces, ayuno en particular sí se me hace un poco riesgoso por los espacios que maneja el doctor, y de repente la intención es buena, de dar un servicio a la población, pero siempre hay que medir los beneficios con los posibles prejuicios o afectaciones. Yo me gustaría por lo mejor decir, bueno, tenemos necesidad, a lo mejor de repente se pueden dar las 20 consultas, pero también se incrementa el peligro de este tipo de transmisión de la enfermedad. A mí me preocupa mucho de esta enfermedad que estamos viviendo ahorita, la gran cantidad de asintomáticos, de 70 a 75 de cada 100 son asintomáticos y pasan el virus. Y también hay como unas ocho diferentes formas de comportarse del virus, que puede afectar de una manera muy seria y muy grave a las personas. Y el objetivo es de dar el servicio y de repente se complique con una persona que tenga una complicación grave, ya nos agüita en ese sentido, nos entristece, puede ser la buena intención. Yo pienso que esta decisión pues sí es un tanto riesgosa, y yo opino que valore en este caso el que se puedan aplicar las medidas sanitarias que contempla la Secretaría de Salud en esos espacios con las personas. Y si se ve que es riesgoso, mejor no empezarle, porque vienen tiempos un poquito difíciles y dado que este virus, muchas personas comentan que no va a disminuir hasta a mediados del año que viene, cuando empieza a amainar más el clima. Pero desde que llegó no se ha ido y ahorita como que quiere retirarse, pero viene el tiempo de frío y la verdad no sabe uno el comportamiento que pueda presentar. Es mi opinión, doctor, no sé, no respetar. Le agradezco mucho y una opinión muy respetada. De hecho, fue una petición de nuestra presidente municipal que la población le pidió que se reactivara la… Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y de acuerdo con lo que dice el doctor Demetrio, desde el punto de vista médico lo aclaro, sí me gustaría, pues de alguna manera, darle atención a la población. Entonces, una de las propuestas va a ser la siguiente. Posiblemente el móvil sí se active, pero dar la consulta fuera del móvil. Eso sería una propuesta. Pero como propuesta, pues vamos estudiándola, si es factible se hace y si no es factible no se hace. No vamos a poner a la población a un riesgo. Tiene razón el doctor Demetrio. Viene la etapa de la influenza, creo que a partir de ya está contemplado, porque la influenza es cíclica y ya entra ahora con los fríos. Y va a haber un problema al rato si no sabemos si es influenza o es COVID. Entonces, es muy difícil de diferenciar uno de otro. Entonces, y tiene razón, va a llegar un paciente asintomático al móvil y se va y llega otro paciente también asintomático que no tenga COVID y lo va a contagiar. Y si es un paciente ya mayor de 60 años y pertenece a diabético, el riesgo es todavía mayor. Entonces, aquí la propuesta es buscar la manera, doctor Jorge, es una petición. Si hay la oportunidad de darte la consulta, pero que sea, ya lo hemos comentado, las 13, que no sean espacios cerrados, el móvil no lo… ese requisito no lo reúne. El otro que sea un espacio que no sea concurrido, o sea, que sea con previa cita y que no haya cercanías entre una persona y otra. Entonces, le vamos a ponerle a nuestro presidente municipal la petición que nos pidió de que lo vamos a estudiar, lo vamos a madurar, pero la idea es primero no dañar más a la población, ¿verdad? Esa es la propuesta, sí. Si hay ya un daño y ellos van a buscar la salud y van a salir con más daño, pues definitivamente no. Pero sí, también nos ocupa darles la atención a la comunidad. Entonces, vamos a buscar la manera de una alternativa y una de esas sería hacer un puesto afuera de la unidad móvil. La unidad móvil nos sirve pues como de desguardo, de lavarte las manos o algún otro tipo de cosas. Sí, esa sería la propuesta. Si están de acuerdo en esta propuesta, por favor, de manifestarlo. Aunque fue de punto varios siglos. Sí, doctor, se lo hago llegar por escrito, doctor. ¿Qué opciones pudiéramos tener? Muchas gracias. Al igual que otra opción que solicitaremos para el área de servicios médicos. Muchas gracias. Si no tienen otro punto, yo sí tengo otro. Doctor. Sí. Ah, perdón. Pues sí, yo me sumo al agradecimiento, doctor Jorge, por toda su labor, por todo su desempeño y por el gran humanismo que tienen en estos servicios. Gracias. Y que es muy importante porque si ya lo que hacen es demasiado, ahora se multiplica. Y llevar las cosas bien y tener un orden, tener un programa, un proyecto, una guía, una meta, eso es lo que se necesita. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias, gracias. Asimismo, no sé, doctor, si me permite, como colofón. Bueno, dentro del informe ustedes podrán hallar al final de todas las estadísticas que tenemos incluso por barras, de las actividades que tenemos, tenemos una plataforma de COVID actualizada día a día de todo lo que viene siendo nuestros trabajadores. Se actualiza todos los días y podemos estar en tiempo y forma real de cuántos pacientes tenemos, cuántos pacientes están incapacitados, cuántos ya se reincorporaron, cuántos necesitaron algún otro apoyo, las dependencias, cuáles han sido las que se han sumado a este tipo de situaciones y el número de expediente. No tenemos el dato del nombre por la cuestión de privacidad, pero también está a su disposición y está actualizada todos los días. Gracias. Muchas gracias. El otro punto, pues a mí me tocó decirlo. La reunión anterior, Carmelita nos pidió que le deseamos un reconocimiento y una felicitación al doctor Jorge por las actividades que él ha venido realizando, que han sido muy positivas. Yo soy portavoz de esa felicitación que nos dijo Carmelita. Yo hablé con el doctor Jorge terminando la reunión anterior, pero sin embargo me dijo Carmelita, pues vámoslo citándolo para que de viva voz y presencial. Pues felicitarlo, doctor, está haciendo una excelente labor. Se nota, a pesar de las carencias que servicios médicos tiene, sobre todo carencias de tipo económica, las carencias de personal, porque aparte que se disminuyó el personal, también hay que reconocer que hay personal que está en nómina, pero no está ahorita trabajando por cuestiones de estar en los grupos vulnerables dentro del ayuntamiento. Entonces, doctor, a nombre de la Comisión de Salud, felicitarlo y agradecerle el apoyo que también a nuestra comisión nos te ha brindado. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor, gracias a todos. Y este no es un trabajo personal, es un trabajo de mucha gente que está junto con su servidor, trabajando codo a codo, día a día, buscando simple y sencillamente el beneficio y la salud de nuestra población, es un buen equipo de trabajo, que las carencias no nos han impedido seguir avanzando y todos los días tratamos de mejorar. Y créanme que gracias al equipo de trabajo y gracias a los diferentes comités como ustedes, como el Comité de Adquisiciones, como Jefatura, perdón, como Oficialía Mayor, como Tesorería, lo único que hemos recibido es apoyo y que sin ese apoyo esto no se vería reflejado. Al contrario, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. ¿No se tengan otro punto, Mario? Si no, pasamos al siguiente punto, que es la usura, que es el punto número 15. Y siendo las 13 horas con 3 minutos del miércoles 30 de septiembre de 2020, se da por concluida la sesión número 24 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, agradeciendo de antemano nuevamente a todos ustedes por su apoyo, por su presencia, su disponibilidad y de todo modo por estar aquí con nosotros. Les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.